ahora se me debería escuchar bien. Siempre, siempre se me olvida nada, es que siempre se me olvida, siempre se me olvida bueno, dicen que este juego me va a gustar porque es estilo survival horror clásico no, aquí estamos ah, tengo que repararla ¿eso cómo será? aquí está ¿qué le pasa a esto? c ¿qué es lo que se ha apelado? no, 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 no... si, no, no es una cámara si, no, 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 no si, no, 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 no se ha apelado no, 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 no Final, mira, ya estoy con otro juego. No sé si voy a acabar el Hogwarts Legacy, eh. Tengo ganas de empezar el Isshin, eh, la K-Dragon. Creo que lo puedo acabar a tiempo. Antes del recuadro. Si me lo mega vicio. No sé si es que ya me aburre o es que ya de tanto hacer misiones secundarias me quemé. Vale, nada de esto responde. Pero no es mal juego, eh. No estoy diciendo que es malo o nada de eso. Pero que ya como que, wow. Muy largo. Llevo 24 horas jugándolo. Según Steam. Aquí no es. Entonces, mientras más ganas tengo de acabarlo, más ansias me entran. Entonces, mientras más misiones veo, es como... Me estresa. 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 Ok, RLM. Tengo que impotar eso. Combine mode. Y arde los botones. Ok, creo que lo tengo que combinar con otro. ¿Llamada? Vale, pues. Llamame, boludo, llamame. Tampoco voy a estar mucho rato, pero llamame, dale. Buenas. Buenas, buenas. Estas no son horas para stremear, eh. Me parece muy raro que estuvieras tú ahí. Ya, tengo la voz aquí todavía de recién despierto. Pero bueno, tengo una horita y media así. Antes de empezar a hacer cositas, así que... Quería probar esto. Estaba haciendo la compra por internet ahora. Oh, qué programas son. No, mercadona. ¿Compras mercadona por internet? Sí, las cosas que no son frescas y tal, la compra gorda. Claro. ¿Y te la traen a casa? A casita. Hasta la cocina me la entro. ¿En serio? Sí, sí. Por 7 euros. Por 7 euros. Por 7 euros, hasta la cocina me la meten. ¿No hay que darles propina? No. Ya no le he dado nunca. O sea, mercadona ya hace delivery. Yo hice eso una vez hace años, cuando tuve que hacer una mega compra, pero de Carrefour. Y pedí un montón de cosas, pedí un montón de cosas y me la trajeron a casa. No sabía que mercadona la hacía. Pero claro, te cobrarán extra, ¿no? 7,21 euros. Para llevarte a la casa. ¿Y para ti te vale la pena? A mí sí. Entre los que te cansas, coger el coche, gasolina y tal, lo tienes en la cocina, tío. Iba a decir, tan gamer eres que ni quieres salir para eso. Igualmente, cosas de fruta y demás sí que voy a mano. Igual que te traigan unas bananas. Que las traen ya más... Probé, por ejemplo, me acuerdo, la primera vez que hice compré pan y tal y... Buah. Me lo trajeron como si fuera del día anterior, yo no sé. Se ve que a lo mejor preparan estas compras por la noche o lo que sea, ¿sabes? Y siempre te vienen como si... Aunque te lo traigan hoy, como si lo hubieras comprado ayer, ¿sabes? No. Por eso, cosas de carne y tal, tienes que pensar como... Tú ya sabes cuánto tardan en caducar más o menos de la experiencia que tengan, ¿no? Pero... Deje calcular como que tienen un día menos. Pero yo no sé qué pasa, cada vez que hago la compra me gasto más dinero. Pues la inflación está comprando más cosas. La inflación, la relación. No, es que yo me acuerdo, por ejemplo, esta compra que estoy haciendo... Antes me gastaría 100 euros y ahora estoy gastando 140. No. No, es que... Horribilis. Estoy viendo a ver si me dejó algo. Horribilis. No sé qué hacer. No he cogido nada de carne de pollo, pero bueno. Tengo olitas en el congelador. En Mercadona me acabo de comprar un nuevo producto que han hecho. Unas patatas fritas. ¡Oh! Están buenísimas. ¿Cuáles? ¿Cómo se llamaban? Slim algo se llamaban. A ver si saben aquí. Y los nuggets de Mercadona también. Mercadona es calidad. No sé por qué los de Podemos se meten con Mercadona. Pues porque ahora es el más rico de la Comunidad Valenciana. Vivo Mercadona, joder. Vivo Mercadona. ¿De qué has dicho? Slim algo. Sí, patatas fritas, slim, no sé qué. Vienen en una bolsa negra. Las compré a ver qué tal estaban y me encantan. Saben muy bien. No, no sé qué hacer. No sé, negras yo veo extra gruesas, las crujientes y las de limón y pimienta. Que sea negra el paquete. Y luego, cuando introdujeron lo de comida fresca, las hamburguesas esas están buenas también. No he llegado a probarlas nunca. ¿Están buenas? Están buenas, eh. Las recomiendo. Yo cada vez que voy, me llevo dos. Les pido también las patatas esas que hacen ahí en el momento. No, no. No, no. Mercadona... Scott, la está apretando. Recuerdo una vez que cogí las patatas esas de sabor a huevo frito. Me empachaban que no pude ni acabarme medio paquete, tío. De lo que empachaban. Lo que no sé es por qué en Mercadona no hay, por ejemplo, el chocolate que a mí me gusta, el sneakers. Es que no hay. No hay. No hay. No tienen un puto contrato con ellos. No hay. A ver. El Tote sí que está. Hay algunos... A los que yo voy, nunca hay. Tengo que irme el puto a ahorra más o a otras tiendas. Y no me gustaría ese sitio porque... Con caros. Eh... ¿Dónde está? Pues ahora no voy a encontrar el chocolate. Azúcar, clamilos y chocolate. Ah, chocolate. Ah, chocolate. En serio, yo voy a tener que consultar una guía a estas alturas. A ver. O sea, están los Milka, varios Milka. El Kika, huesitos, toque. Konguitos, Kinder Bueno. No, no está el sneakers, eso es verdad. Ni el otro, ¿cómo se llamaba el otro? El que... A mí me gustaba más el otro. El que tiene caramelo por encima. Eh... Caramelo por encima. Que era amarillo, dorado, la... Twix. La... El Twix. El Twix ese, sí. A mí me gustaba más el Twix. Que de sneakers. Tampoco lo tienen. No. 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 Pero el Milka ese que es de galleta, que tiene galleta por abajo, está que te cagas. De galleta y caramelo. Jejeje. Sí, el Milka está bien. A mí me gusta el Milka de Oreo. El Doreo también está bueno, sí. A ver, supuestamente hay cinta adhesiva por alguna de estas pantallas. de... De... Y a ver. La despensa, como estoy. De tomate. Y bueno, te hace falta hacer la lista, mira la despensa y ya está. Pues no es mala idea Es que yo odio y tu marcadona Mucha gente siempre Vale Hay una cinta adhesiva en una de estas pantallas Vamos a buscarlo Ah mierda, mírala Me compré el lunes un paquete de fresas Y estoy viendo que azúcar Si que necesito un paquete de azúcar Azúcar Comprate ¿Cómo se llama? ¿Nata montada? ¿O leche condensada? No, 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 iba a decir algo más saludable Joder, la de stevia Esa es la que compro yo Ah, el dulcorante de ese líquido Sí Bueno, también La de stevia condensada dice Ahí para fresas O nocilla ahí Está rico, está rico Nada, yo le echo ahí un par de cucharas de azúcar encima Y así tirar así el sínope a las fresas Leche condensada a las panquecas Eso queda sabroso Lo tienes que probar Hazte unas panquequitas Echale leche condensada Y polvito de chocolate Oh Mi padre me decía que de pequeño se hacía bocadillos con leche condensada Yo también Yo también en Venezuela Yo también Sí, sí, sí Yo también de pequeño los hacía A mi madre no le hace mucha gracia Hace tiempo que ya no sé Ya, limpísimo que no hago eso Un poco guarrada Pero sí, me hacía los bocatas de leche condensada Sí, sí, sí Te tiene que chorrear por todas partes Sí, sí, sí Y tú no te comías café con galletas María Tengo ahí galletas Pero es que yo soy más de hacerme el colacao que el café Al café, que hace mucho tiempo que no lo tomo Pero si me lo tomo suelo echarle leche condensada Para hacerme bombón Aunque hace mucho tiempo que no tomo Mira, tienes que buscarte unas tiendas venezolanas Y cómprate toddy ¿Toddy? Toddy, sí Toddy es el colacao venezolano Y quiero ver si te gusta más que el colacao Porque para mí es mejor Igualmente estoy cogiendo el colacao de acentado De la marca acentado A mí no me gusta eso O es colacao o no me lo tomo Pero el toddy Nesquik, poco Nesquik tampoco me gusta Me gusta toddy Con los grumitos Y si te asentas en toddy Hácelo con la licuadora Oh, te va a encantar Bueno, lo puedo entregar mañana a las 4 de la tarde O no, 4 Autorizar pago 150 pago 150 pago Me cago la hostia Uy, mierda Eso me ha olvidado Pero bueno, aún me queda un poco Papel de cocina Ahora que lo he visto ahí Me ha salido Papel de baño también No, de baño aún teño Estas horas no son gamer Ya, ya se lo he comentado aquí de campanio No son horas para estar jugando Pero bueno Esta es La bandera de la República Democrática Alemana What the fuck Juego comunista, loco De gana ¿Qué carajo gana? Esta es la bandera de los, de los, no soviéticos, no De los alemanes comunistas Ah, jajaja Hoy se acabó Vídeos sobre Franco y Resident Evil 4 Jajaja Que ha salido Franco en las pesetas Se ha colado Buenísimo Buenísimo meme, la verdad Yo no sabía eso Yo no sabía que me pesetas con Con cara de Franco No sé, ya las conocí con Juan Carlos Te gusta The Walking Dead Sé que es malo Pero no sé Sé que es mía Con Assassin's Creed Pero ¿Cómo te puede gustar The Walking Dead? Bueno, depende A ver, ¿cuántas temporadas De The Walking Dead te gustan? ¿Cuáles te gustan? No sé, es que al final era un milagro Que apareciera un zombie, tío Por capítulo Es lo que le pasa un poco a la serie De Drastavos también Que dices Ya he perdido el enfoque De zombies y de apocalipsis No sé Para eso ya está Walking Dead Bueno, hay caníbales Sí, eran las que vi Me gustaron las cinco Nah, ese quiero O sea, no puede ser The Walking Dead Dejó de ser buena En la segunda temporada ¿Sabes? O sea, si lo quieres ver Como en plan Si lo quieres ver en plan Como dicen en inglés Guilty pleasure Placer Culpable Que no sé si se traducirá así Pero se supone, ¿no? Sí Ok Pero es que es la misma mierda La misma mierda todo el rato Epa, epa Shopping Una pieza de shopping Cuidado Oh Masterpiece Desde el segundo juego Con música de shopping Que jugamos Primero Tommy Hart Y ahora este O sea, a los comunistas Les gusta shopping Frederick Shopping Increíble Tienen buen gusto Los putos comunistas Gusto culposo Eso Sí Pero es por costumbre Si te gusta ese plan Pues dale Pero es que a las 5 Ya conozcan iguales La manera que se salvan Siempre también Ya es Todo muy conveniente Y todo se repite Y luego Y el Rick Siempre cambiando Ahora seremos democráticos Ahora el dictador soy yo Ahora seremos democráticos Ahora el dictador soy yo No aguanto La democracia no nos funciona Tenemos que tener un dictador Ahora tenemos que ir a un sitio distinto Y cada vez que llegan a ese sitio Oh, resulta que ese sitio Está lleno de gente cuestionable Vamos a otro sitio Llegan a ese sitio Oh, el sitio está lleno de gente cuestionable Vamos a otro sitio Y así Ad infinitum Este es el survival horror ¿Te das cuenta ahora? Lleva 10 minutos en el directo ¿De tanquea el movimiento también? Eh, sí Pero lo cambié al moderno Porque increíblemente Este juego no sabe hacer bien Los controles tanque Perception is key Dale, dale, dale Me acuerdo que no me acordaba yo Que el onimus a uno También tenía los movimientos tanque Y me quedé loco, tío Cuando lo volví a jugar ¿Y lo podías cambiar a moderno? No, fue cuando los lanzaron en PC Que lanzaron esa Ese port a PC Del onimus a y tal Que lo jugué Bueno, lo jugué en directo Me lo pasé Yo estaba ahí Yo estaba ahí Me lo pasé en dos horas Me lo pasé ahí en dos horas en directo Pero no me acordaba que tenía el uno Los demás creo que no tenían El control tanque Mira, Ezequiel Lo único que salvo de The Walking Dead Es Daryl Y aún así Daryl en las últimas temporadas También Lo ahuevonearon Y cuando se acobardaba Cuando volvió el hermano O quien fuera Sí Se puso un toco Cobarde Sí El hermano es racista Y aún así Y aún así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para que duran y lloran? Ah mira, para guardar. ¿Vale? André Gresalai con lazo de Darwin. Que lo hagan en el Bernabéu. ¿Y el Madrid ninguno? Que lo hagan en el Bernabéu, sí, sí. Es hoy, ¿no? Sí, a las 9. El Liverpool lleva esperando a Salah contra el Madrid... No sé cuántos años. Hoy es el día de Salah. Hoy Salah va a demostrar y no sé qué. Y mira, en la final... Vamos, Courtois... ¿Cómo lo cagó? Increíble. Y en la ida a Nacho... No le dejó hacer nada. Sí, sí, sí. La primera, bueno, Sergio Ramos... Acabó lesionándosela y tal. Ya, ya. Pero mira que ha tenido oportunidades de vengarse. Y siempre ha dicho que esta vez contra Madrid... No sé qué. Y esta vez, y esta vez... Y nada, 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 nada. Les comemos vivos a Liverpool siempre. Ojo que... Una vez al Barcelona le remontaron un 3-0. Le metieron 4-0. No sé. Igual se expiran... Y nos marcan un 0-4. Nosotros el año pasado con el Chelsea... Nos asustamos también ahí. Sí, nos cagamos contra el Chelsea el año pasado. Es verdad. Llevábamos dos goles de ventaja y se pusieron 3-0. Pero el United también, no sé. Estos resultados son muy engañosos. No, porque, por ejemplo, el Liverpool este fin de semana... Perdió contra el último de allí. Contra el último de la Premier. Hey, es que... Y ayer lo del City, día. Premier... El Hernández Hernández Hernández. Álvaro es español, ¿eh? Y del Barça. Ah, verdad. Estando a Guardiola. Es verdad, es verdad. Estando a Guardiola ahí... Sí, que le regaló un primer gol al City. El primero le regaló un penalti. Pero se lo regaló. Es que ni los del City reclamaron. Esa mano. Es que una mano que ni desvía el balón, ni nada. Toma. Y justo una jugada siguiente, después de esa, tenían que haber expulsado a uno del City, y ahí no entra el Bar. Le sacan amarilla al del City, al del Red Bull. Pero recuerda que el Bar no puede entrar en ninguna jugada fuera del área. En rojas, sí. En rojas, sí. En rojas, sí. Sí. Mierda. Y era, 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 era el último, era Berner atacando, que era, que era, y, y, y era el último defensor. Y le hace una roja, porque era el último. Y aún le sacaron amarilla a, a Berner. Bueno, pero que marcó cinco goles, Jaland. O sea, que iban a ganar sí o sí, ¿no? Estaba en fire, Jaland. Sí, pero, 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 pero el inicio en el 0-0, el que, el que lo, lo hizo fue... Fue Hernán de Ferraz en el bar. Cuando iban 0-0. Y esa es otra. Jaland marca, marca cinco goles y Guardiola lo cambia para, para que no le rompa el récord a Messi. Para que no le rompa el récord a Messi, los seis goles. Es verdad, eso fue, cinco goles, lo cambió en el 68, ¿no? 63. O sea, que tenía tiempo de sobra para marcar dos más. Claro, pero le rompía el récord a Messi. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Sí, 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 se nota, se nota. Es que es, madre mía. Luego en la rueda de prensa dice... No pasa nada, tiene tiempo para romper récord. Si lo rompe ahora, luego se desanima, no sé qué. Sí, seguro que sí. Putos fanboys. Pierde la ambición, pierde la ambición, pierde la ambición, si lo gana ahora el récord. Luego se preguntan estos, luego se preguntan estos por qué le tenemos manía al chico, al Messi. Al niño mimado de la FIFA. Claro. ¿Cómo le van a superar si no dejan que otros le superen? No, 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 no. El vikingo este de mierda no puede superar al astro argentino. No, no, no. Vamos a quitarle. Si le dejamos en la cancha, igual mete ocho putos goles. Eso no puede ser. Porque Messi no lo ha hecho. Y el año que viene queda el Balón de Oro. Por aquí. Van perdiendo peso justamente porque los regalan a cualquiera. Claro. Eso se trata. Por ejemplo, el deber de este año fue un gilipolle. ¿Por qué ponerlo año y medio? ¿Por qué? Y según las fechas entraba también la Champions League y todo eso. O sea, no sé. No, es que el Mundial. Pues coño. Dar el del Mundial el año que viene. ¿Por qué alargar ese año y medio? Claro. Y darlo el año que viene. The Best se reduce. Y que entre el Mundial por el del año que viene. Claro. Que entre el Mundial por el del año que viene. The Best se reduce a un mes. No me jodas. No me jodas. Pero bueno, ellos están contentos. No sé quién fue el que puso en el Discord que Messi dijo que Benzema que no sé qué se merecía el no sé qué. Sí, fue el de esos. Y que por eso ya es humilde, sí. Pero no fue quien... Cuando se lo quitó Lewandowski también se lo dijo. Exactamente. Si es un falso humilde. Es un falso humilde. Cuando se lo quitó a Lewandowski el año pasado. Dijo que se lo merecía Lewandowski y luego salió que Messi no votó por Lewandowski. ¿Cómo fue? Sí, que no votó y qué coño. Dice claro y le va a decir. Ah, devuélvelo, devuélvelo. Si crees que no te lo mereces, devuélvelo. Mierda. ¿Va a ser a la...? ¿Seguro que no te lo ponía ahí en la tarjetita ni nada? A ver... No, 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 no lo veo. Respect. ¿El 523 ese que pone ahí? Es una S. Ah, es una S. Esto es... Bueno, protector. Es para el observation room. Vamos a ver cómo está. Hola. Voy a poner el mando con cable. Si tengo el mando por Bluetooth y los cascos por Bluetooth, a veces se me corta el sonido. Hmm. Hola. Hola. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! si no estás ahí jugando a la vieja usanza sin guías y sin nada pero claro y estoy jugando de modo normal Aperture card Pusca la tarjeta porque tenías tachado eso después del S23 ese tenías tachado y tal, ¿no? Mira, será para esto. ¿Ves? Aquí está. ¿Y qué liga no te da sueño, Kiss? Ignórala, ya nunca he visto un partido de la Liga Española. Solo repito opiniones ajenas. Que me hace gracia que todos los que dicen eso de la Liga Española son latinoamericanos. Vale, ya tengo una pipa. Memorándum. Te tachan la información importante, joder puta, ¿eh? Si creen de la FIA o algo. LT, a ver. LT. Bueno. Para apuntar y disparar, ¿no? Si. Y tengo otro item. ¿Pero qué? ¿Eres un espía o algo? ¿O quiénes son de los enemigos y tal? No sé, yo me desperté en esta nave. A lo mejor son aliens. O algo. Epa. What the fuck? Hijoputa. Sí, son aliens. ¿Qué coño? ¿Me estás desconectando al mando? No sé. Sí, controller. Desconecto y ponía. Alto glitch. Madre mía, qué combate. ¿Va a tener que usar el teclado y el ratón? ¿Va a tener que usar el teclado? ¿Hola? Bien negro el gestal. ¿Va a tener que usar el teclado? Ericka. 4, 1 y 4, 3. A ver, apunten 20, 45, 12 Y tienes que hacerlo en 10 segundos, ¿o qué? ¿O solo van a estar 10 segundos de encender las luces? Es para confirmarlo por primera vez Es para que lo programo Vale, creo que sé dónde ir La puta madre Parecía que se lo habías dejado, digamos, inconsciente Uye, y ya está Bro, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Que se te ponete solo en mi combate ¿Será algo aposta del juego? No sé A lo mejor es que en el combate aprietas 3 o 4 botones a la vez o algo Y fallas, no sé A ver, hemos dicho 20 Pues tienes en el chat 45, 12 5, 12 ¿Qué? Era la letra E después Ah, mierda No, no te decía lo de la E también Me acuerdo que sí Pues será E y Enter después Ya la habíamos Dale ahí 20, 45, 12 E, Enter A ver A ver A ver ¿Pero por qué te vas a la rueda en vez de darle al enter? Ya le di al enter Pero te vas a la rueda antes, no sé por qué No, mira 20 4, 5, 12 Ahora enter Rueda No, enter no me refiero a la E, sino al de debajo del 9 A ver, a ver 20 Yo creo que le des a la E y después al de debajo del 9 Listo Mira, scroll enter Ahora tenemos otra keycard para ir a no sé dónde Antes se revienta la de la izquierda Classroom Zimmer Perfecto Yujú, al colegio Aula Tienen mapa y todo Sí También te lo pone como que si está limpia la habitación o tal Creo que no No lo sé Repone que puertas están cerradas por lo menos Tienes que hay un boquete No, porque si intentaban hacerme algo les daba una hostia Qué violento Igualmente nunca ha sido empolloso Aunque en matemáticas sí Aunque en matemáticas sí Campaño se comía bocadillos con leche condensada Esto era mi padre Ah, eso A ver, hay un bicho ahí Chris Pero no, yo nunca he tenido un abuso Ni tampoco he sido abuso ¿No fuiste matón? No ¿Por qué no? Pero no dejaban que se metieran conmigo tampoco Si se metían conmigo respondía Aunque sí Alguna vez sí que he hecho alguna putadilla Algunas Eso sí es verdad Voy a regalar Tío, me acuerdo de un viaje a la nieve De esquiar y tal A uno de mis compañeros de habitación Le llenamos la almohada de crema hidratante Tío Cuando fue a echarse la cabeza a la almohada Toda pringosa de la crema hidratante Nada, nada O sea, es broma pesada, hijos de puta ¿Qué se falta? A ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ollamos la censura La censura y más censura Bien, esto ya no fue con compañeros de colegio Siempre a lo mejor que nos quedamos a dormir en casa de alguien Incluso al primero que se duerme Despertarle con petardos Parece que lo puedo ganar No ¿Tú, Tito, tenías abuso? ¿Preguntas? No, yo no ¿Tú, Tito, tenías abuso? Arriba a la izquierda no brillaba mucho aquello amarillo ¿O ya lo viste? No se puede agarrar ¿Qué es Hatch? ¿Qué es Hatch? ¿Qué carajo es Hatch? Esa es buena ¿Qué es Hatch? Dile, dile qué es Hatch, Pepe Trampilla Llama de la West Wing Una trampilla de servicio Eso De donde salían los bichos en Dead Space Pick up service Ah, mira, justo Service Hatch Key Protector Identification Yo tenía una llama de esas Abría las papeleras ¿DVD? Sí, Dead by Daylight Ah Yo ya iba a decir Dragon Ball algo No salgo con D y ya Dragon Ball, ¿no? Ahí es DB Dragon Ball Pero digo, pocas trampillas ahí en Dragon Ball ¿Qué mierda hay esto? Un puzzle Un chano Ah, viendo lo que empujan Tú, tú que usabas estas llaves ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, seguro que en algún papel que has leído No te has enterado Pero igualmente Viéndolo, cuando entra la llave A ver cuánto baja cada una, ¿no? Mira, las dos primeras Tienes que subirlas un poco Y la tercera hay que bajarla bastante Me falta subir un poco La primera y la segunda, ¿no? No, ahí te has pasado, creo yo Ah, vale, vale, vale Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí La segunda subirla un poco Y la cuarta otro poco La segunda otra Otro poco más Una más a la segunda y listo No Ahí ha hecho la línea bien, ¿no? No La primera va a bajarla un pelín Ahora Ayer fui a la aldea de la hoja Había furros Lázaro, Lázaro es un tipo inteligente No lo dudes Más que tú East wing key Required Ok The box is locked O las de mariposa y todo Necesita algo En forma cuadrada Como la cabeza de Kiss Y dale Qué pesada eres Repair patch Ok ¿Se la ha preguntado a todos o qué? Lo dice por mí Ah, por el... Es verdad Porque yo creo que en el original El combate sí es ligeramente más rápido Y el movimiento Sí, pero yo creo que el del remake es más cómodo No sé ¿Ya lo jugaste el demo? No Lo coloco, eso he visto Pero igualmente el combate es el mismo que los otros remakes ¿No? Sí, con patadas Esa munición era de tu arma Claro 10 milímetros East wing key Perfecto Vamos En la caja había alas Encuentras algo en esas alas Vale Para la caja Disposable stone rod Un item defensivo tiene pinta A ver cómo se usa esto Para los parries Tool slot LB Hacía tiempo que no veía una mosca De repente una mosca por ahí Wall safe codes Wall safe codes Otro más de estos que hay que encontrar Esto es en office Wall safe Vamos a East wing Qué juegazo Está divertido Me está gustando ¿Eh? Verdad que le falta un belín más de combate Pero Es el típico solo el horror Bueno, acabas de conseguir la pistola Poco Poco más Ya no sé Estaba ahí Repair patch Estaba en la llamada Kiss Hemos hablado Hemos hablado Sí, hablé del capítulo 3 Dije que no me gusta ¿Qué dice? ¿Hay alguien en el váter? Sí ¿Hay alguien ahí? Por eso estás a Rob Déjale cagar en paz Anda Pero no son los sables Que le gustan a ti No es la acción Que me gusta Mira, mira Repair spray Un spray para reparar las cosas Como en Death Stranding Para reparar Pero pone Como para curarse, ¿no? Para curarse A ver ¿Serás un androide o qué? Aquí pone Que es para curarme a mí mismo Claro Digo, eh Va parecido Con la cruz verde y tal ¿Hay algo progre en esa serie? Pues Ezequiel Ezequiel Vaya pregunta Vaya pregunta No, hay un poco de serie En su progresismo Es Netflix ¿Qué esperabas? No, es HBO Es HBO Es verdad Porque da igual Está por todos lados No, porque no me he visto la serie No me he visto la serie ya El juego si ya no me llamó mucho la atención Aunque me lo pasé y tal Pero creo que hice mal En pasármelo en supervivencia de primera Porque me acabó estresando Hay todo un capítulo entero Dedicado al amor entre dos osos maduros Ezequiel O sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué pasa Frank? Nada, está buena el relojuego Mira, justo llega Frank Y sale la chica Cyborg Sexy Saludos camarada Me está gustando ¿Verdad? Es muy sonador horror Para disparar Aún sigue vivo Aún sigue vivo Lo has rematado con la porra O con otro disparo No Le pegué En el suelo A ver Vale, este no es el código Este no es el código ¿Qué? No Me quedé sin espacio No Venga, vamos Usa la cura No, voy a curar Sí, ya está Tía, ¿no hay almazones por ahí o algo? Me gusta salvar el horror No me gusta no salvar el horror, eh Echito O sea Cuidado, cuidado que acá hay combate No tiran nada los enemigos, ¿no? No No No, por lo que veo no Creeper patch Vale, vale Bien Venga, Pepe A ver si ya te dejas de ir del puto server Me tocan las pelotas Ahora se han ido el Emos y este Pero cuando vuelvas Te tengo que dar el puto rol otra vez ¿De qué? ¿Del discorso han ido algunas? Sí, los dos Pues Pinky, perfecto Y ahora que tienes dos porras de esas Porras Sí Ahí, ahí Desperdiciando puntas Mira, mira Sí, sí, sí O sea Mira cómo te gastas 10.000 K Al pedo, loco O sea Tú nunca sabes Algún día Voy a poner algún Premio especial O algo Storch ¿Te toca cantar entonces? Dale, dale Márcate algún cántico Campaño, dale Te ha querido Echito la invitada especial Igual que hay Tequina al PSG Igual que hay Tequina al PSG PSG La Roma manda al Barça La Roma manda al Barça La Roma manda al Barça Al carrer Este año es el Manchester Igual que hay Tequina al PSG Cántelo, cántelo Igual que hay Igual que hay Igual que hay Al PSG El United Manda al Barça El United Manda al Barça El United Manda al Barça ¿Te gustó ese? ¿Qué mierda dice? Hazard, le hicieron una entrevista el otro día Y salió ahí el chiringuito ¿Qué dijo? Que ya ni se hablaba con Ancelotti Que ni hablaban Eso es heavy, ¿eh? Dice, sí, yo quiero aguantar Claro, es normal ¿En qué otro club te van a pagar Lo que te pagan en Madrid? Vale, tengo llave rota Ya ni me acuerdo dónde se usaba La llave rota Chao, Pepe ¿Se va Pepe? No sé No sé qué dice Nos vemos Adiós Usa la porra Usa la porra Que no sé usarla L1, ¿no? LB Ahí está, ahí está Vale, a ver, me tengo que ir a... Ajá Vale ¿Dónde estaba lo de la caja? La caja, ¿te acuerdas? Por aquí, ¿no? Estaba cerca de... Abre el mapa si no me lo veo No, aquí no ¿Dónde estaba la enfermería? Aquí está, mira En Evidence Ahí, ahí En Evidence Ahí, ahí En Evidence Vale Dónde estaba la enfermería Y luego West Wing Key Tengo que bajar West Wing Key es usando el ascensor Ahí estoy aquí ahora Sería salir y subir dos veces Ok Está jodido Ya no te quedas más de herida, ¿no? Sí, sí, me queda Igualmente en la enfermería A lo mejor encuentras algo más Para curarte ¿Cómo que no la puedo usar aquí? Está rota Broken Key Vale I don't say part of it is missing Claro Hay que combinarla Es solo un cacho Con otro cacho Que habrá por la luna Llevámonos al West Wing A ver si aquí me puedo curar Me almacén Me almacén Oye, no tengo balas ¿Las has dejado o qué? No, no No tengo balas Ah, las gastaste ya Sí Te quedaba una porra, creo, ¿no? Sí Me queda una porra Sí Tienes que hacer yo Igual que yo con los bichos En el code Verónica Era, ¿no? Que los Que los usabas ¿El cuchillo o qué? No, que los esquivaba No te acuerdo Como los esquivaba Vale Era en el code Verónica, ¿no? Creo que sí Creo que sí Necesito llave de administrador Oké 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 Zal het er ee volgens Ik denk dat het goed is Oké Mierda Mira, Broken Key, vamos No sé si me va a dar la pena Ponerme a matar ¿Qué hay detrás de él? Claro Ponerme a que matar bichos No veo nada No hay nada que recoger para saberlo Claro Ah, mira, hay una puerta para abrir Necesitamos un código también Actividad contrarrevolucionaria, ojo, eh Cuidado Disturbios en la universidad Ahí las faltas de los alumnos Bien Que por cierto eran todos cuatro chicas, ¿no? Eran todos chicas Sí Eran asiáticas ¡Ay, mierda! Uy, digo, pasará de ti todo Uy, pero ¿cuántas habitaciones hay? Interrogación Uy, qué raro, ¿no? Ese mensaje Sí Sí Sí, yo iba con mi moto Y ni tu pelo Ese Uff, no te ha matado de milagros, que es manqueada. Ahí hay algo. Úsalo, úsalo. Pero no estabas en amarillo, ¿no? No estabas tan poco en rojo o así. No sé cómo sigo vivo, pero bueno. Unlock the door. Vale, esto sube en atajo. Perfecto. Ah, genial. Y al lado de la llave. Ahí puede estar la llave de la mariposa en esa sala. Sí. Ahí está. Mysterious Artifact. Blade of Eternity. Wow. ¿Qué es Blade? Mmm... Placa. Ah. ¿Para jugar siempre hay una persona o qué? Oh, aquí viene lo del árbol y todo eso. Pues parecen los mismos números, ¿o qué? Uno sesenta. No me deja poner el número que me dé la gana. Acción. No me jodas. Ahora hay un sistema. Lo meto aquí el solid. Sí. Ahora para llamar a putas también. No. Poder. Replicar Radio Model. Dale sí. yo creo que eso sobraba yo también yo no voy a usar eso bueno seguro que lo vas a detectar obligado de como sea tu hermana si tu hermana y piensas de la ocupación que se jodan y vuelquen un trabajo oye tú podrías aplicar para desocupa no puedes trabajar para ellos porque yo no tengo ningún título de vigilante de seguridad ni nada como eres portero yo estoy como vigilante como auxiliar digamos yo no puedo actuar digamos si viene a joderme yo soy para avisar tú eres para avisar tú eres solamente observar y reportar exacto quién es el que tiene el poder de autoridades de actuar los de seguro pro seguro si cualquiera que tenga su carnet de seguridad de seguridad que pueden ir con su porra o con su pistola yo llevo mi linterna bien 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 bueno tengo que manualmente no me jodas pondrás el 160 que pone ahí el 160 de la puerta y a ver que dicen ¿y cómo transcribes eso? ¿de transcripción? me encanta me encanta pero te ha dicho algo ¿vale? solo con tener la radio puesta cerca ahí ¿o vale? ¿será? ahí está sí entonces no está complicado si sueles hacer eso sí pero estas partes de primera persona no me están gustando la verdad eso fue todo y ahora ¿qué hago? a ver a ver dónde hay que ir hay algo mojado dentro como no tengas algo con cruz una cruz así para usarlo con minarlo no vas a poder abrirlo ¿no? tampoco no no sé si se combinará con algo ahora sí que no sé dónde ir no te queda ninguna llave o tal vayamos al principio liada por aquí no no vayas a ciegas me elige en el mapa dónde quieres ir antes ¿no? no sé dónde quieres pues swing aquí otra vez mira aquí hay frecuencias pero es muy raro porque ¿de qué te sirve? no sé a ver por ejemplo probemos 81 81 no y el 12 no sé para decirle a una espada ¿el símbolo? era el 161 creo que podría espada 228 228 no no se parecería el rook que es rook no raíz no es rook no es el rook rook es la torre en ajedrez ah y escales escales es la mierda esa que tienen los los cocodrilos en la piel las escamas eso isolation no se prueba la de 228 a ver si hace algo no sé pues lo que más se parece a una espada ¿no? lo que parece más una cruz pero no se pones objetivos ni nada ¿no? No, yo creo que esto lo vamos a googlear, wallsafe de la oficina, venga va, voy a buscar. Signales, office, office wallsafe. Ah, ok, no, 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 no me hace falta googlearlo, no me hace falta googlearlo. Mira, ves, aquí tiene un árbol. Ok, ¿qué ponía en árbol? No vamos a hacer trampa, no vamos a hacer trampa. Tiene un árbol. Y el árbol aquí ponía... 176, vale. ¿Seguro ponía 176? Sí. Mira. Espérate, espérate. Three. Espératela. Mira, three. Árbol, 176. Sí, pero espérate en la radio a ver que el código que te da descriptando este, coño, la trascunción. Cuatro, nueve, ocho, tres. Vamos a ver si es. Nueve, cuatro, nueve, ocho, tres. Vale. Antes eran seis números. No lo sé. Hay que poner, hay que ir con la mierda está activada. Y ya de ahí vamos viendo. Cuatro, nueve, ocho, tres. Cuatro, nueve, ocho, tres. Entendemos esa primero. Cuatro, nueve, ocho, tres. No, ok. Entonces será. Nueve, cuatro, nueve, ocho, tres. Nueve, cuatro, nueve, ocho, tres. Nueve, cuatro, nueve, ocho, tres. Nice. Bien, bien. Y tenemos. Identification card. Ok, que ya ni me acuerdo en dónde se usa. No sé, en la habitación de identificación. No sé. Member of the protected medical staff allows access to the protector elevator. Ajá. Perfecto. Al accessor. Protector, ok. ¿Esto qué es? Protector elevator, aquí está. Elevator control. Vamos a la izquierda. Abajo. Por la izquierda había bastantes enemigos. No será mejor por la derecha. No será mejor por la derecha. No será mejor. Otra. No, no, no. ¿Y a qué piso quieres ir? Los activarán todos. ¿Qué me digas? Solo de ir. Select destination. A ver, estamos en el 2. Al 1 se podrá ir. Hospital a la A. Hospital a la B. Servicio. ¿Qué pone? Sí, si me deja. Puedo ir manualmente a todos. Ah, creía que ya no estabas en el ascensor. Creía que el ascensor era lo de al lado y aquí solo se configuraba. 9. Worker's Hospital Protectors. No sabes ni lo que es la planta 1, por lo que le parece. Pero es que no me deja ni salir. Así que... Taitacha, no sabes ni qué es. Es al pedo. Nah. Bueno, tendrás que ir a otra. A ver, la 3 es... 1, 2, 3... El hospital. Eh, 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 eh. ¿Viste eso? Sí, sí. What the fuck? Se ha querido poner de cinemática, pero no. No, se ha ido la luz, ¿no? Power interruption. Sistema reiniciado, ¿sí? Sistema reiniciado, ¿sí? Bueno, pues que la planta 3 tampoco. Ok, mira, se ha abierto. La planta 3, la planta 3 está chunga. Sí, sí, está jodida. Vale, del otro lado. El ascensor S está ahí fijado en la F, saber que le ha pasado. Mira, una escopeta. No puede romper el cristal. No, será una habitación que haya ahí, ¿no? ¿Por qué? Sí. Unos enemigos... Cuidado. Va a la habitación de arriba, a ver si puedes escoger la escopeta. Sí, sí se puede. Nice. Y se puede guardar también. Cambio de origen. Si se puede guardar el azotero y se lo queda justamente今回amos en Mosca y este mensajero. Hace un nuevo primo ensajero. Un boc race, ahora voy a ir librar. Un gran tipo de recopeta. Yo creo que voy a dejar la pistola. De momento vamos a guardar y ya me voy. Seguimos en otro momento. Yo hubiera guardado la piedra antes que la pistola. ¿La piedra? Sí. No parece que vayas a utilizarla ahora. Ya. Heavy hexagonal stone plate. Ya, y ya sabemos dónde está. Equipar. Me está enganchando el juego. Aprochar de que hay pocos enemigos y tal. Pero... Es más de eso. Backtracking y tal. Backtracking metroidvania, sí. Encontrar una llave, ir al sitio otra vez. Sí. Resolver un puzzlecito, lo que sea. Sí. Bueno, vamos dejándolo aquí. Voy a hacer algo de comer. Capaz te avisa la noche para seguir. ¿Vale? Ok. Hoy no ocurre. Ah, ok. Perfecto. Pero bueno, sí que iré a ver el partido a la peña. Ah, vale. Sí, después. Después del partido. Bueno, chat. Capallo. Venga. Adiós. Chao.